¿Qué pasa para acá? Alguien pide mi ayuda Tan 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 Más ágil que una tortuga Tan 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 Mi escudo es un corazón Me siento disuánico Es el chapulín colorado ¿Qué te importa si estoy aquí o no estoy acá? Metido ¿A mí qué me importa si estás solo o no? No eres nada para mí Podríamos ser amigos Pero no creo que eso suceda Porque vas a morir dentro de cinco Cuatro Tres Dos Dos y medio Dos y un cuarto Au Uno Cero Esta memoria que tengo yo Sal de aquí Pasa Vas a hacer enojar ¿Cómo pudo fallar? ¿Ya? Eso fue todo Pasa Voy a hacer enojar A ver ¿Cómo? ¿Cómo este haces este? Creo que con X ¿Cómo recargas tus municiones? Estaba jugando Doom El otro día No me gustó Tal vez lo juegue Tal vez no No me gustó mucho Falta no sé qué Falta como que Algo le falta a ese juego No me gustó mucho No me insultes ¿Qué fue lo que me dijiste? Todo es culpa tuya Ni me digas nada Vas a hacer enojar Aquí vi una parte Que me da un poquito de miedo No sé Isaac, es Dana Isaac, es Dana I know I've had a lot of practice I've had a lot of practice Thanks ¿Qué te pasa? No seas así con las mujeres Oye Te vas a quedar soltero Vas a ver Como yo Y aquí Vamos a grabar Siempre graba Es mi consejo Ya Ya sé qué pasa aquí Ya sé qué pasa aquí No hay Escapatoria Pokémon Pokémon Tienes que ataparlo Nuestro valor vencerá Te enseñaré Y tú también Pokémon Si estás viendo este video de aquí Dime Pokémon O Digimon Ok Pasa para acá Eso dejamos Ahí Ok Y ahora 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 Me falta una escoba más por aquí Yo sé que hay una escoba Acá estás Oye Ven para acá Pasa Te puedes ocultar de mí De aquí sale un loco Ok Sale de aquí Sale por aquí Y queda justamente aquí Cuando eso pase Yo voy a agarrar esta escoba Que está aquí Y Le pego En ciertas épocas pasadas Sucedía que yo fallaba Pero esta vez no va a pasar eso Porque Soy un profesional Oye ¿Qué haces? No quiero que tienes eso por allá Que eres loco Ok Vamos a ver Relax Relax No tengas miedo No tengas miedo Esto es parte del juego Uy Se lo dije Uy Fallé 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 No, no fallé ¿Qué te pasa? Todo fue a dread Ah Ah Son dos Son tres Son cuatro ¿Por qué te quiero tanto? No me hagas enojar No me quiero transformar En Super Saiyan Eran tres Pensé que eran dos nomás Algo ha pasado con este juego He viajado en el tiempo ¿Por qué? ¿Por qué cuando juego Me pica la nariz? No entiendo Qué mala suerte A ver Isaac Tranquilo Por favor No te enojes No te enojes O sea Que te pase Ya Aquí por acá Y acá ¿Qué es eso? Oh Eso es nuevo Eso no recuerdo Que yo hacía antes O sí ¿Eso qué es? Ah Yo no quiero eso No agarres eso Eso es perder el tiempo No agarres eso Eso es como Como perder el tiempo Ah Hmm Ok ¿Qué? Por aquí no hay nada Interesante Por acá tampoco Diría Kiko Por aquí tampoco Por aquí no hay nada Por aquí tampoco Por aquí no hay nada Por aquí tampoco Ay chavo del ocho Tantas buenas épocas Ah Hmm Siento que algo se me queda Por aquí Ok no importa No importa A ver déjame ver Qué tengo Qué no tengo Qué raro Siento que Debería tener un poquito más de De energía De salud Pero estoy bien Bien bajo ¿Será que algo se me quedó? En algún lugar De un gran país Obviaron construir Un lugar Donde Que Que Raro Qué Raro Siento Que Algo Se me queda No yo no quiero eso No agarres eso Eso es perder el tiempo Eso es como Perder el tiempo No entres por ahí todavía No entres por ahí Yo aún recuerdo Aún tengo 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 mi corazón Aún tengo Tengo estos recuerdos Vívidos De lo que es Dead Space Ajá Ya está Ya tengo más energía Ahora sí ya puedo seguir Con mi camino Los caminos de la vida No sé Lo que yo pensé No sé Lo que yo quería No me acuerdo Lo que es Nada por acá No Ok Ahora sí Vamos a seguir Por acá Ah No me digas nada Tú Mal amigo Mala fe Mal hermano Chico extraño Un poco raro Uy 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 Me demoré Me demoré Me demoré Cállate Oye Tu existencia Me perturba la vida No entiendes No confíes en él Nunca confíes en él Está loco Casi casi como yo Ven para acá No discutas Oye Mal amigo Mala fe Uy Es para acá Casi muero Ay ¿Por qué fallé? Eh 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 No tengas miedo ¿Qué te pasa? Soy inmortal Más cinco Dana 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 No tuve miedo para nada Este juego es muy fácil Es muy fácil A ver Vamos a ver A ver Ah Fue chacallo Siento que algo se me queda por aquí arriba Dinero puede ser No hay nada por aquí No hay nada Nada Qué egoísta Que este juego conmigo Oye Cualquiera me da No sé Algo Una Galleta de chocolate No sé No pues de aquí vengo yo Ay Hay Siento que algo se me queda Pero Pero No puedo Ya deja de cantar pues Hasta cuando Siento que algo se me queda No recuerdo que se me queda Ok, vitaminas ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Escuché un... Aquí está, ok Algo más se me queda, no sé qué Pero siento que algo se me queda por aquí Por acá Por allá no Por acá tampoco Qué raro, bueno, no importa No importa Este juego vas a ver que es muy sencillo Vas a sentir que Que la vida es fácil Cuando no lo es Ok, eso es todo Plata Ok Esto no recuerdo yo Estará muerto, no sé Vamos a ver Está muerto Sí, yay Ok No agarres eso Se perdió el tiempo ¿Qué es esto? Yo no quería agarrar esa cosa Me hace quedar mal Yo no quiero jugar Eso es todo Creo que es esto Y aquí Me confundo un poco Esos efectos especiales ¿Cómo los hago yo? Me quedan tan bien Es de que en España puede ser esto Vamos a grabar Vamos a grabar Aquí Ah, ya sé qué pasa aquí Aquí Pasa que Se Activa una cosa que explota Ah, no, never mind Ah, ya sé qué pasa aquí Uy, uy ¿Qué fue eso? Relájate No tengas miedo El juego tiene como que tienes miedo Y seguro eso lo hace un poquito más difícil o no Ah 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 Hackea las cosas cuando se ponen en el estudio de persona A Like right now Yeah No hables en inglés ¿Qué te pasa? No me vas a confundir No me Uy 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 Tu mamá Todo es parte de estrategia Esto de este juego es fácil Es muy fácil No me vas a confundir No me vas a confundir